La vida profunda se realizará del 5 al 7 de diciembre y tendremos como invitados a grandes personalidades y sobre todo gente conocida y que está en el momento con presencia en la televisión. En esta ocasión ya cumple 10 años, nosotros en este momento acabamos, este proyecto acaba de ganar los fondos concursales en EICA, uno de los proyectos que ganó y realmente estamos muy contentos porque eso nos permite un poco trabajar el proyecto casi en su totalidad. En este momento pues ya creemos que este festival con esta edición pues va a tener una reinvención, va a tener que cambiar muchas cosas, sobre todo creo yo en la concepción mismo de elaborar un concepto mucho más universal de lo que es un festival de cine.